Ser testigo de animales salvajes fuera de los límites de un vehículo a veces puede adormecer a las personas con una falsa sensación de seguridad, ya sea durante un safari africano o mientras se detiene para admirar la vida silvestre, como los osos al borde de la carretera. La seguridad percibida de sentarse dentro de su vehículo mientras estas majestuosas criaturas deambulan fuera de él puede crear una ilusión de control e inofensividad. Bienvenidos a un nuevo video, en el episodio de hoy repasaremos 3 veces que los humanos han sido atacados fatalmente por animales mientras estaban dentro de su automóvil. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis, ahora si, comencemos. Número 1. Catherine Chappell Los detalles del ataque de la leona a Catherine Chappell La reconocida ingeniera de efectos especiales estaba en Sudáfrica en una misión voluntaria de protección de la vida silvestre. La terrible muerte de la editora de efectos especiales Catherine Chappell ha vuelto a hacer noticia luego de que se filtrara a la prensa una foto momentos antes del letal ataque de la leona que acabó con su vida. En la imagen se ve que la pelina sube sus enormes patas a un costado del jeep en el que Chappell viajaba. Al parecer, trataba de meter su hocico por la ventana trasera. Chappell tenía 29 años. Tomaba fotos de una manada de leones en Lion Park, en la provincia de Gauten, en Sudáfrica, cuando uno de los animales saltó al vehículo y la mató. La ingeniera estaba en Sudáfrica en una misión voluntaria de protección de la vida silvestre. Detalles del ataque El operador turístico de Sudáfrica, Pierre Bourguier, de 66 años, llevaba a Chappell por el parque. Según se informó, se detuvieron dentro del recinto de los leones para observar una manada. Justo en ese momento, Chappell bajó la ventanilla del pasajero para tomar fotografías. Todo indica que no se dio cuenta de que uno de los pelinos se acercó al vehículo desde un lado. Al ver lo que ocurría, otros turistas que realizaban el mismo recorrido en otros vehículos empezaron a tocar sus claxons para llamar la atención de Chappell y Bourguier. Conforme el animal se acercaba, de acuerdo con una fuente cercana a la investigación que habló bajo anonimato, el felino se detuvo a más o menos un metro del vehículo mientras Chappell seguía tomando fotos, según un comunicado del parque. Luego, el animal saltó hacia el carro y mordió a la mujer por la ventanilla abierta. Sobre este asunto, autoridades de la reserva manifestaron que abrir las ventanillas es algo que hay que evitar a toda costa en el parque. Esto está terminantemente prohibido en nuestro parque, dijo Scott Simpson, gerente asistente de operaciones en Lyon Park. Hay varios letreros y entregamos volantes a todos nuestros visitantes para advertirles que mantengan cerradas sus ventanillas. La fuente cercana a la investigación dijo que encontraron el aviso de mantener las ventanillas cerradas en el asiento del pasajero del vehículo. Cabe destacar que la leona no será sacrificada. Número 2. La familia Shao. La mujer de nacionalidad china, Mei Zhou, fue atacada por un tigre cuando intentaba rescatar a su hija, Mei, que había sido arrastrada por el tigre hambriento momentos antes. La tragedia de Battle End with Life War, que fue capturada en circuito cerrado de televisión, sucedió después de que ambas salieron del vehículo de safari en el que viajaban. Según informes en medios chinos, el tigre se abalanzó sobre la hija antes de arrastrarla. En un intento por rescatar a su hija, la señora Zhou saltó del vehículo y fue atacada por un segundo tigre, que la atacó hasta matarla. En el registro se ve a la madre de Shao saltando del automóvil momentos antes de ser asesinada por el animal. Ahora, está demandando al parque de vida silvestre por el pago de 175 mil dólares y ha pedido al parque que asuma parte de la responsabilidad por la muerte de su madre el 23 de julio del 2016. Una investigación oficial previa sobre el incidente dictaminó que no habían problemas de seguridad en el parque. La petición de pago sería aparentemente para cubrir costos del funeral de la señora Zhou, los gastos de vida de los dependientes de la señora Zhou y la compensación de consuelo para sus familiares. También se pidieron 35 mil dólares para su hija, para cubrir sus honorarios de cirugía y pérdida de salarios. Los tigres siberianos son una especie protegida en China y están listados como animales en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el parque de vida silvestre de 6 mil acres anteriormente, permitía a las personas conducir por sí mismas a través de las instalaciones o unirse a una visita guiada. Desde la tragedia, se prohibieron los recorridos autodirigidos por el recinto de Tigres, con letreros que dicen, No salgas del automóvil, claramente instalados en la entrada. Número 3. Ataque de 14 tiburones. En un cálido día de verano, una familia que se encontraba de vacaciones en Sydney, Australia, vivió una experiencia que jamás olvidarían. Mientras disfrutaban de la impresionante vista panorámica desde Doverhainz, decidieron dar un paseo en automóvil para explorar los alrededores. Sin embargo, un trágico giro del destino los llevó a un escenario inimaginable. Mientras recorrían sin prisa una carretera sinuosa que bordeaba la costa, una serie de eventos desafortunados se desencadenaron. Una combinación de factores como una curva cerrada y una distracción momentánea hizo que el vehículo saliera de control. Sin tiempo para reaccionar, el automóvil se precipitó sobre el acantilado y terminó en un aterrador vuelo hacia las aguas azules del océano. El sonido del choque retumbó en la costa, alertando a quienes se encontraban cerca. Rápidamente las personas se apresuraron hacia el borde del acantilado para ver lo que había sucedido. Las olas del océano se cerraron sobre el vehículo, atrapando a la familia en su interior. Pánico y caos reinaron en ese momento, ya que todos observaban impotentes la tragedia que se desarrollaba frente a sus ojos. Mientras la familia luchaba por abrir las puertas de su automóvil y escapar de las gélidas aguas del océano, un nuevo peligro se cernió sobre ellos. Un grupo de tiburones atraídos por el tumulto del agua comenzó a rodear el vehículo sumergido. La tensión aumentó mientras la familia intentaba encontrar una salida, con el tiempo agotándose rápidamente. Frente a la amenaza de los tiburones, la familia se aferró a la esperanza y se esforzó por salir del vehículo sumergido. Sus corazones latían con fuerza mientras luchaban contra las corrientes y la falta de oxígeno. La lucha por la supervivencia se convirtió en una batalla desesperada entre la familia y los depredadores marinos que acechaban. La historia de esta familia en vacaciones que pasó de un tranquilo paseo por la costa a una lucha desesperada por sobrevivir, es un recordatorio de cuán frágil puede ser la vida humana ante la fuerza impredecible de la naturaleza. A pesar de enfrentar desafíos abrumadores, el instinto de supervivencia y el deseo de regresar a la seguridad de la tierra firme mantuvieron a esta familia luchando contra el viento y marea. Esta historia impactante sirve como un testimonio de la valentía y la capacidad de adaptación del ser humano frente a situaciones extremas y como un recordatorio de la belleza y la imprevisibilidad de la naturaleza que nos rodea. Cada vez muere más gente por ataques de animales carnívoros. ¿Qué está pasando? Una investigación recopila miles de casos y distingue los ataques inevitables en países de África y Asia de las negligencias cometidas en los países desarrollados. En nuestra vida acomodada, urbana y desconectada de la naturaleza hay peligros que ya no existen. Por eso, cuando volvemos a interactuar con el medio salvaje ni se nos pasa por la imaginación que puede ser hostil. Si eres una persona que vive en Nueva York estás acostumbrado a dejar a tu hijo de 3 o 4 años en el parque tan tranquilo como los demás niños. Luego, te vas a la Colombia Británica de vacaciones y haces lo mismo. Dejas que juegue fuera mientras tú estás dentro preparando la comida. Pero un puma o un oso negroamericano se pueden acercar a la casa porque en realidad están en su hábitat y un niño pequeño es una presa fácil. No es el guión de ninguna película de sobremesa. Aunque estadísticamente es un caso extremadamente raro, esto ha pasado. Desde hace casi una década, Penteriani, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, estudia las interacciones fatales de los animales carnívoros con el ser humano. A pesar de que las muertes por picaduras de insectos o de serpiente son mucho más numerosas, resulta mucho más impactante que un puma te ataque y te coma. Afirma en declaraciones a Tecnautas. Después de años analizando datos, este científico acaba de publicar en la revista Plot Biology el estudio definitivo sobre esta cuestión. Junto a Julia Bomberi del Museo de Les Chains, firma un trabajo con aportaciones de expertos de todo el mundo que analiza pormenorizadamente este fenómeno en las últimas décadas. ¿Qué han encontrado? El artículo recopila toda la información fiable entre 1970 y 2019 sobre ataques documentados de dos especies de carnívoros pertenecientes a tres familias, ursaide, osos, filide, felinos y canide, caninos. Tras rastir artículos científicos publicados y no publicados, noticias y páginas web han identificado 5,089 ataques que provocaron lesiones o muertes. En concreto, el 68% de los encontronazos con fauna salvaje registrados en este trabajo acabaron en heridas, mientras que el 32% del incidente acabó con la muerte del ser humano atacado. Estas cifras no incluyen todos los países, pero están representados casi todos los continentes. Europa casi en su totalidad y varios estados de América, África y Asia. Los resultados tienen varias lecturas interesantes. Una de las más importantes es que a lo largo de este último medio siglo el número de eventos tiende a incrementarse. Sin embargo, lo hace de forma desigual. Casi el 90% de los ataques ocurren en países de bajos ingresos y mientras las personas realizaban actividades relacionadas con trabajos de subsistencia, como la agricultura, la pesca, el pastoreo de ganado, etc. ¿Qué factores explican todas estas tendencias? Economía de subsistencia. Penteriani y sus colegas tienen claro que en esta cuestión hay dos mundos diferenciados. Los ataques en Europa y Norteamérica, aparte de ser mucho menos numerosos, están relacionados con actividades lúdicas, principalmente con el deporte en la naturaleza, senderismo, montañismo, carreras o incluso dar un simple paseo. Por el contrario, en África o en Asia, se combinan dos factores. La existencia de carnívoros que pueden considerar al ser humano una presa más y el hecho de que haya trabajadores en el campo en condiciones de riesgo. Gente que tiene que exponerse porque su vida consiste en recoger frutos o cortar leña y que muchas veces tienen que ir solos. Así, la mayoría de los ataques fatales ocurren en países en vías de desarrollo donde hay poblaciones importantes de tigres y leones, los animales identificados como más problemáticos, según este estudio. No obstante, los cáninos salvajes, un grupo heterogéneo que incluyen zorros, coyotes, chacales y lobos, entre otros, también puede ser protagonista de ataques depredadores. En cambio, los osos solo provocan problemas en situaciones de las que se ven vulnerables. Por ejemplo, si son sorprendidos hurgando en la comida humana o perciben que sus cachorros están en peligro. De todos modos, ¿por qué aumentan estos casos en las últimas décadas? Según los investigadores, es un fenómeno muy complejo y no hay patrones generales evidentes. Esta conclusión, que puede resultar decepcionante, en realidad es muy valiosa, porque significa que cada situación tiene que ser analizada a nivel local. La clave siempre está en el solapamiento de la actividad humana y el hábitat de estos animales. La explosión demográfica, que viven especialmente algunos países africanos y asiáticos, hace que los núcleos urbanos y sus habitantes invadan lugares que hasta hace décadas eran de dominio casi exclusivo de estos animales. Además de aumentar la densidad poblacional humana, los entornos situados a las afueras de las ciudades van ganando terreno a la naturaleza. Simplemente es una cuestión de probabilidad. Si aumenta la posibilidad de que se produzcan encuentros, automáticamente también aumentan los ataques, afirma el investigador del CSIC. Por otra parte, en algunos sitios, la conservación de grandes carnívoros ha mejorado en los últimos años, y este factor hace que aumente su población, aunque los investigadores no consideran que este motivo sea especialmente relevante. En cambio, destacan que la mitad de los ataques de carnívoros se deben a imprudencias humanas, como ya exponían en un artículo publicado en 2016 en Scientific Report. Y se pueden evitar. Muchos se deben a comportamientos equivocados de personas que ya han perdido este contacto con naturaleza y no saben comportarse en zonas menos urbanas, afirma el autor del trabajo. En este caso, el foco está puesto en los países desarrollados. Actividades como acampar en algún lugar equivocado o salir a correr de noche, al amanecer o al anochecer, coincidiendo con los ritmos de actividades más intensos de los carnívoros, pueden ser peligrosas en determinados entornos, sobre todo en Norteamérica, pero son fácilmente evitables. Sin embargo, en Europa no tenemos una fauna peligrosa, apunta el experto. Las excepciones, se han registrado ataques de oso polar en Noruega, pero son rarísimos. En España se puede decir que el riesgo es nulo, porque la población mediterránea de oso ha sufrido una persecución tan fuerte que se han acostumbrado a vivir alejados de la presencia humana, aunque de vez en cuando se producen incursiones de osos en núcleos urbanos, recientemente en Ponferrada. Son ejemplares relativamente tranquilos. Mientras que en el resto del mundo, el número de incidentes ha crecido en España se mantienen. Apenas se contabilizan una decena de casos en los últimos 50 años. Según los expertos, hay que tener en cuenta que ahora hay más osos que hace una década, pero no hay más ataques. En el pasado, sí había ataques relacionados con osos heridos en batidas de caza, porque cuando este animal estaba herido, sí es peligroso, comenta el investigador. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like. Suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.